¿Qué es lo más complicado de lo previsto? Cuando un equipo está en inferioridad y el otro está en superioridad. Sí que es verdad y dentro de la subjetividad que yo voy a tener, pues entiendo que probablemente si nosotros hubiéramos aprovechado las ocasiones y muy claras que hemos tenido en esa primera mitad, pues probablemente la segunda mitad hubiese sido mucho más plácida de lo que en realidad ha sido. Pero esa frase tan hecha de que el que perdona lo paga, pues evidentemente es verdad. Y luego yo hay una frase que repito siempre hasta la saciedad cuando llego al vestuario independientemente, hombre me gusta más decirla cuando ganamos que cuando perdemos, y es que un gol en fútbol no es distancia, porque es la pura realidad. Segunda mitad, pues arrancamos más o menos con situaciones parecidas, con posibilidades de coger y de si no finiquitar, si evidentemente un segundo gol era ya tremendamente importante. Y lógicamente ocurre una cosa, y es que el Pozo Blanco es un equipo que está ahí, que tiene ilusiones, que tiene ganas, que ha puesto absolutamente, pues bueno, muchísimas cosas dentro del terreno de juego, que también juega y juega bien. Y bueno, pues en este caso, pues en un balón parado, pues bueno, pues se nos ha hecho el gol. Nosotros hemos, obviamente, a partir de ahí, digamos que hemos despertado un poco, porque es verdad que en algunas fases del partido no estoy demasiado satisfecho. Y bueno, y en este caso sí que es verdad que hemos creído que hasta el final podíamos dar la vuelta a esta situación. Y bueno, y así ha sido, afortunadamente. Y creo también, repito, que al final dentro de lo que es el análisis global, muy por encima, porque lógicamente tampoco tengo demasiados datos como para hacerlo, sí que creo que al final el fútbol fue justo con nosotros, porque entiendo que ganamos merecidamente. ¿Qué le pareció el club de Portugio Pozo Blanco en la tarde de hoy en un partido complicado que ha tenido por esas excursiones que comentaba usted? Pues yo, en este caso, hoy día, afortunadamente, con la cantidad de tecnología que hay, con los medios que tenemos, pues bueno, yo lo había visto el partido jugando aquí con el Lucena, con uno de los equipos importantes de este grupo, sin lugar a dudas. Y el partido estuvo tremendamente parejo, es más, incluso, bueno, para mí en la segunda mitad, para mí en la segunda mitad... ¿Fueron el Lucena en esa vida? No, para mí en la primera. En la segunda yo creo que el Pozo Blanco, es más, probablemente en el momento que mejor estaba es cuando en el 87-88 sobrevino el gol, ¿no? El otro día estuve en Coria presenciándolo en directo y es verdad que le hicieron un gol muy temprano, ellos empataron también muy temprano y yo, bueno, pues entiendo que es un equipo que, bueno, pues que no ha empezado, bueno, el primer partido creo que en la Ciudad Deportiva empatéis 6 a 0 y que sí que es verdad que estos últimos tres partidos han sido una derrota, también con equipos que a priori, pues bueno, pues creo que estarán en la parte de arriba. Con el 1-0 y un jugador en manos del Pozo Blanco y viendo la superioridad de su equipo, ¿vió el partido ganado? No, 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 para nada, para nada. Es más, tú llegas a los últimos cuatro o cinco minutos independientemente del alargue y lo que sí que es cierto es que nosotros después de, digamos, un poco ese tropiezo, entre comillas, que tuvimos en el último partido, llevábamos dos semanas sin competir y evidentemente, pues bueno, pues teníamos muchas ganas, ¿no? Pero yo lo que sí es cierto es que el partido probablemente estaba mucho más vencido y jugábamos mucho más en su campo, creamos muchas más ocasiones, ellos en realidad son un poco limitados, donde todos empareja y todos iguala, que es en el balón parado, pero ni mucho menos pensé que podríamos haber ganado y menos luego con dos goles de distancia. Esa banda izquierda suya, la verdad, que le ha hecho mucho daño al costado derecho del club deportivo Pozo Blanco. Todos conocemos la capacidad que tiene Antonio Beyer, que a pesar de tener 34 años se encuentra en un momento fabuloso, y Frank Ávila, ¿no? Los dos por banda izquierda han hecho mucho daño al club deportivo. Sí, es cierto de que probablemente para mí son los dos mejores jugadores en esa posición del grupo, o sea, con lo cual evidentemente en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Y, pero bueno, todo también es un poco una labor. Por ejemplo, hay una cosa importante que sí que quería resaltar, es, incluso además le comentaba antes del inicio, en la previa, lo tremendamente importante que es los cambios en el fútbol, ¿no? Y hoy, en este caso, estoy tremendamente contento porque, bueno, pues hoy las variaciones, los cambios que hemos realizado, todos han sido positivos, todos nos han aportado… Sí, es cierto, pero es cierto, es cierto. Es cierto, pero bueno, lo que sí que es verdad que ha tenido bastantes, es verdad que probablemente le haya faltado, sobre todo en el último pase, a veces la lectura no ha sido la mejor, pero también tienes que coger y ser positivo y contabilizar que, bueno, que la mayoría que hemos tenido en la segunda parte han sido también, en este caso, intervenciones suyas. Y, bueno, ya aprovechar para felicitar al grupo de aficionados que, bueno, que es, como dicen aquí en Andalucía, es una pancha, ¿no?, pancha del tiempo. Bueno, la distancia que hay de Jerez aquí… Una pecha. Una pecha, perdón, gracias. Y, bueno, y nada, en este caso, pues darle las gracias también por ese apoyo que hemos recibido. En Instagram, hablando de cambios, ¿es el primer cambio obligado de Andalucía? ¿Qué es lo que le ha pasado a Andalucía? Bueno, en estos momentos, él tiene un… ha sentido una molestia en los isquiotibiales y, lógicamente, aparentemente, de una lesión muscular es muy difícil vaticinar nada sin que les hagan las pruebas pertinentes, ¿no? Esperemos y deseamos que pueda ser una elongación o que pueda ser una contractura y que no haya sido rotura, pero, lógicamente, tenemos que esperar. En el curso de la primera partida, ha sido las dos semanas más largas de su vida. Supongo que venía bien volver a competir y, sobre todo, volver a ganar de la forma que se ha ganado, ¿no?, para dar confianza. Sí, sin lugar a dudas está claro que, bueno, dos semanas también es verdad. Lo dije porque es cierto, porque, por ejemplo, pues, bueno, a veces en los equipos que he estado, bueno, pues, no se ha dado esa situación, gracias a Dios, ¿no?, pero sí que es verdad que, bueno, pues, estar dos semanas en los cuales vienes de una derrota, pues, evidentemente, no es lo más agradable y un poco, pues, lo que pretendíamos y queríamos era revertir, pues, esa situación aquí en un campo que yo no quiero vaticinar, que va a ser muy complicado para muchísimos equipos, que no todo el mundo va a ganar aquí, seguro, ¿eh? Sí, pero la diferencia de equipo y de plantillas se ha puesto de manifiesto. Hombre, hay una cosa que es obvia. También ellos han jugado con 10 prácticamente casi todo el partido y en este caso entiendo que tampoco es fácil para ellos, ¿no? Luego también entiendo que es un equipo recién ascendido, que es un equipo que en un momento determinado, pues, bueno, pues, entra en un grupo que estamos hablando, pues, de los dos o tres más importantes o más competitivos y fuertes que hay en el fútbol español y, lógicamente, todo necesita un tiempo, necesita una adaptabilidad y, bueno, y a veces también nadie queremos perder, pero sí que es verdad que seguro que, bueno, pues, que el entrenador del Pozo Blanco, y, repito, seguro que no le gustaría, pero yo estoy convencido que desde la derrota somos mucho más objetivos y estoy convencido que, además, aquí afortunadamente tenemos tiempo porque los mercados o las ventanas, como bien sabéis, pues, hasta el 31 de enero están abiertas y, bueno, y probablemente, oye, pues, a lo mejor le está diciendo algunas cosas y me estoy metiendo en camisas de once vara porque, repito, pero, vamos, que espero y deseo que sea un equipo que, bueno, pues, que pueda mantener la categoría que seguro que es el objetivo que ellos tienen. El ascenso es el objetivo principal de su equipo, supongo, ¿no? Otra cosa no nos sirve. Bueno. ¿Sería un fracaso si no se asciende o, por lo menos, si no se juega la reguilla? No, la palabra fracaso es, yo, es la palabra que menos me gusta. Además, es una palabra que, porque es que un señor que en un momento determinado mañana está trabajando usted, por ejemplo, en su medio de comunicación, un buen día porque no ha llegado a un sare de audiencia o porque no tiene unos objetivos publicitarios y usted ha acogido y ha hecho lo indecible por conseguirlos, pero por las circunstancias de mercado no ha podido hacerlo, ¿usted consideraría que usted es un fracasado? Bueno, nosotros, evidentemente, lo que está claro es que vamos partido a partido y es la pura realidad. Nosotros, evidentemente, el objetivo global del club es estar entre los cuatro primeros. Esa es la intención y, si estamos entre los cuatro primeros, siempre que estemos de una manera matemática clasificados, lógicamente está claro que, por la composición y por la estructura y por la formación de lo que son los play-offs y los encuentros en esta categoría, lógicamente siempre miraríamos el que dar lo más arriba posible.